un cordial saludo a todos los hackers o personas que estén interesadas en aprender seguridad informática en el día de hoy vamos a estar realizando una auditoría de seguridad a una máquina llamada DevOps la cual pertenece a la red de hack de bots sin más preámbulos vamos a estar realizando como siempre la fase inicial hacia esta máquina la cual es la encargada de reconocer el activo que vamos a auditar como ustedes están viendo justo ahora mismo lo que se realizó al inicio de la auditoría es un descubrimiento de puertos y servicios con la herramienta nmap con el parámetro menos p menos el cual va a realizar un barrido sobre todos los puertos menos sb para que detecte las versiones de cada servicio que encuentre en los test 5 para que el escaneo sea bastante rápido y que el resultado lo exporte en un fichero que se llama DevOps punto nmap y finalmente colocamos la ip de la del equipo que queremos auditar como se pueden dar cuenta en más ya nos retorno dos puertos el puerto 22 que está relacionado con el servicio de ssh y el puerto 5000 que al parecer es un servicio de http entonces rápidamente vamos a estar cogiendo la ip de que vamos a estar realizando la auditoría de seguridad y vamos a revisar este puesto puerto 5000 el cual corresponde a una aplicación web como se pueden dar cuenta en el momento en el que hacemos desde el navegador el aplicativo nos retorna de que un mensaje de que es un sitio que está en construcción entonces está aquí podríamos ver el código fuente para ver si encontramos algo interesante pero al parecer no no hay nada que que nos podría llevar a una explotación acerca de una vulnerabilidad entonces aquí podríamos hacer o el paso siguiente sería realizar un descubrimiento de ficheros y carpetas sobre la ip que estoy colocando justo ahora en pantalla o más bien vamos a copiar aquí la url para los que no saben dirp es un descubridor de ficheros y carpetas como previamente dije y lo que hace es dirp es que realiza una serie de peticiones basadas en un diccionario que es el que estoy señalando justo ahora en pantalla vamos a ir visualizando el contenido de este fichero para que ustedes puedan ver más o menos cómo funciona dirp lo que acabo de hacer es darle un cat a este fichero para visualizarlo y lo que hace dirp es que cada palabra que se encuentra en este diccionario la intenta consultar en otras palabras él le estaría haciendo algo parecido a esto que voy a hacer tomaría por ejemplo la palabra ecommerce y trataría de consultarla sobre el sitio que nosotros le indicamos que sería en este caso la ip de nuestra máquina atacante entonces en el momento en el que dirp detecta de que el aplicativo web está retornando un 404 o un mensaje de que la página o el sitio o el fichero no fue encontrado entonces dirp no retornará este resultado pero sí que nos va a retornar aquellos ficheros o carpetas que si tengan una respuesta de código 200 o que se visualice contenido sobre alguno de estos ficheros bueno aquí ya finalizó la herramienta debo decir de que quizás la herramienta sea un poco lenta pero es muy eficaz a la hora de encontrar ciertas rutas que para nosotros como hackers van a ser muy útiles y esto se va a dar a reflejar más adelante como se pueden dar cuenta dirp nos indica de que encontró o logró encontrar dos ficheros uno que termina en fit y uno que termina en upload como se pueden dar cuenta también nos indica de que el código de respuesta del servidor fue 200 lo cual indica que si existe este fichero y el tamaño de dicho carpeta yo como atacante y también por la experiencia que tengo sé que muy probablemente lo que más me interesa a veces es subir ficheros maliciosos entonces voy a estar revisando de manera automática la carpeta upload y curiosamente el aplicativo web nos retorna el siguiente mensaje de que hay una api al parecer de prueba y que esta api final no tiene ninguna funcionalidad lo interesante es que aquí el aplicativo nos dice que podemos subir un nuevo archivo con las características de un elemento de xml aquí automáticamente en mi mente de atacante lo que me puede indicar este mensaje es que podemos o muy probablemente el aplicativo sea vulnerable a inyecciones de subida de ficheros maliciosos con una inyección de xml entonces yo por este lado ya tengo un fichero preparado el cual voy a tratar de explicarlo de la mejor manera es un fichero como se pueden dar cuenta con la extensión punto xml y hay varias etiquetas este para los que son desarrolladores o ya tienen experiencia en el campo de la seguridad informática es muy fácil detectar este tipo de ficheros por sus etiquetas que son muy parecidas a las de html cabe resaltar de que este lenguaje era el que se usaba antes de que existiera json entonces la etiqueta más importante por lo menos para esta explotación o esta inyección que vamos a realizar son estas que estoy resaltando justo ahora la cual es una etiqueta que está relacionada a entidades y le estoy indicando al sistema de que quiero leer un fichero o que quiero que me muestre un un fichero en específico el cual está en la ruta etc passwd y más luego dentro de las etiquetas content estoy llamando una variable llamada xx la cual es justo la entidad que está aquí arriba en otras palabras estoy llamando lo que está aquí y lo que está aquí es querer visualizar el contenido de este fichero ustedes se dirán porque quiero leer este este archivo passwd para los que no saben o son nuevos en seguridad informática quiero decirles de que en este fichero que es específicamente del sistema de archivos de linux es un archivo que contiene contraseñas y usuarios del sistema entonces por eso queremos este visualizar el contenido de dicho fichero por otro lado quizás muchos de ustedes estén preguntando que por qué cómo logré deducir de que este de que este servidor tiene está corriendo sobre linux y esto pues fue gracias a enemap porque uno de los resultados que nos logró retornar es de una información acerca del sistema operativo el cual nos indica que es linux entonces por eso llegué a esta conclusión el paso siguiente sería ir aquí al aplicativo seleccionar un archivo y seleccionar específicamente el fichero que acabo de modificar el cual tiene como nombre notes.xml aquí lo que vamos a hacer es subir para ver qué sucede y efectivamente el aplicativo como se pueden dar cuenta nos retorna un resultado bastante curioso aquí voy a hacer algo de rapidez para que ustedes se den cuenta cuál sería el funcionamiento normal de este fichero voy a eliminar esta entidad que ustedes están viendo aquí y voy a eliminar este contenido colocando hola vamos a guardar este fichero que ustedes están viendo y vamos a ver qué sucede al momento de yo subir un fichero que no es malicioso seleccionamos nuevamente el fichero y le damos subir entonces como se pueden dar cuenta este es el procesamiento del xml del xml el autor en seguida nos indica que es herch el subject binary chaos y el contenido hola entonces también nos indica dónde se está subiendo y el la ruta que es un archivo donde está el directorio home de un usuario llamado rosa con otras dos carpetas aquí enseguida podemos identificar de que existe un usuario llamado rosa entonces vamos a colocarlo como uno de los usuarios que queremos comprometer en esta máquina por este otro lado tenemos ya todo la inyección fue exitosa entonces como les dije vamos a ver aquí de rapidez vamos a buscar en google el fichero passwd para que ustedes se den cuenta de qué trata este fichero bueno aquí hemos logrado encontrar un ejemplo de cómo se visualiza este fichero y este se pueden dar cuenta de que tiene muchos usuarios a veces estos usuarios los crean aplicativos o función o ciertas aplicaciones que uno va instalando y pues se van creando a medida de eso pero hay unos usuarios que si son de personas por decirlo de cierta manera como es el caso para este servidor que muy posiblemente existe un usuario llamado rosa entonces vamos a buscarlo sobre este fichero y como se pueden dar cuenta efectivamente existe un usuario llamado rosa y hemos logrado identificar ya un usuario entonces hasta ahora vamos bien aquí ya hemos podido descubrir de que el aplicativo es vulnerable a inyecciones de xml y lo que vamos a continuar a realizar es a interceptar la solicitud por medio de bursuit bursuit es un proxy que como previamente acabo de indicar tiene la funcionalidad de interceptar todo el tráfico saliente del navegador antes de que llegue a un servidor final en otras palabras si yo consulto ahora mismo esta ruta antes de que llegue al servidor final antes de que consulte la 10.10.10.91 va a llegar a bursuit y nosotros podremos manipular el contenido de la petición y por lo tanto podremos tener más control sobre lo que se envíe y sobre lo que se retorne vamos a indicarle a bursuit todas las opciones que acabo de marcar para que luego nos dé iniciar aquí ya inició bursuit entonces lo que vamos a hacer ahora mismo es ir al navegador aquí yo tengo una extensión que nos permite interactuar o configurar al navegador de google chrome para que antes de que se vaya la petición a cualquier otro lado me la envíe al localhost 8080 que es donde está escuchando bursuit vamos a darle continuar bueno aquí tuvimos un error vamos a a recargar aquí el aplicativo como se pueden dar cuenta ya se interceptó la petición y le está enviando un método get a una ruta u que eso fue un error de de digitación vamos a irnos al lugar donde nos interesa que es subfloat y vamos a darle siguiente a la petición aquí muchas veces se disparan consumos a otras cosas que no tienen mucho que ver con el aplicativo que estamos auditando pero eso ya lo está haciendo google chrome lo debemos omitir y darle continuar vamos a subir nuevamente el fichero pero antes vamos a hacer las modificaciones para que ya el archivo se envíe como debe ser seleccionamos nuevamente el archivo para que lo elimine de la cacheta y vamos a darle que queremos subir el fichero entonces lo que ustedes están viendo ahora es lo que sucede y es como se envía la petición después de darle subir al archivo entonces como se pueden dar cuenta se está haciendo una petición de tipo post al fichero upload y al final de la petición se ve reflejado el contenido que nosotros estamos enviando cabe resaltar que también envía el nombre del fichero que es notes.xml y vamos a darle continuar para que ustedes vean bueno aquí vamos a darle http history para ver el historial de las peticiones que vamos a ver aquí en el apartado de respuestas para que se vea más bonito y sea más fácil a nosotros como atacante entender todo entonces lo que vamos a hacer aquí esto no era muy necesario pero era simplemente para visualizarlo mejor y el paso siguiente para poder tener control total es unir las piezas que tenemos y llegar a una conclusión y tratar de ejecutar el ataque para ver si es exitoso entonces uniendo las piezas tenemos de que hay un servidor ssh escuchando y que tenemos un usuario llamado rosa entonces muy probablemente este usuario llamado rosa tenga se pueda conectar por ssh a este servidor entonces también tenemos de que podemos inyectar código de xml sobre el aplicativo entonces lo que vamos a hacer es algo muy interesante para ello vamos a visualizar un fichero que es muy conocido para los que han configurado servidores ssh saben de que una de las rutas donde se guardan las claves privadas es en la ruta en linux sería en home el nombre del usuario que para este caso sería rosa y finalmente hay un fichero o más bien una carpeta llamada .ssh lo cual indica que es una carpeta oculta y el id-rsa entonces este es el mismo ataque que estamos haciendo pero para visualizar otro fichero el cual para los que no saben muy pronto se van a dar cuenta porque estamos visualizando esto entonces vamos a ir a interceptar el tráfico vamos a darle continuar y vamos a dirigirnos nuevamente atrás vamos a darle continuar para que el aplicativo responda bien vamos a seleccionar nuevamente nuestro archivo que ya fue editado y vamos a subirlo entonces aquí como se pueden dar cuenta se envió vamos a darle clic derecho y vamos a enviarle un repeater para poder interactuar mejor con este ataque entonces vamos a darle enviar y aquí como se pueden dar cuenta efectivamente nos logró interpretar la inyección y estamos visualizando una clave privada entonces ustedes se estarán preguntando cuál es el motivo por el que yo quise visualizar esta clave privada y es que por medio de esta clave privada uno se puede conectar a un servidor de ssh entonces lo que debemos hacer aquí es copiar el contenido que es justo después de content vamos a copiar esto y vamos a llevarlo a un fichero mientras estoy haciendo esto quiero resaltar de que muy probablemente no todos los servidores se puedan hackear por medio de esta inyección esto no es tan usual pero sí que les da un abre bocas acerca de cómo puede uno tener acceso a un servidor web por medio de estos ataques entonces quería hacer énfasis en eso vamos a copiar el contenido y vamos a utilizar nano para editar vamos a guardarlo en key y vamos a darle control x para salir del fichero aquí tenemos que hacer algo muy importante y es que tenemos que darle una serie de permisos a este fichero porque si no al intentar conectarnos con esta llave nos va a indicar ssh que el fichero no tiene los permisos necesarios entonces utilizamos shmod 600 y seleccionamos el fichero al que queremos colocar estos permisos ahora sí podemos utilizar ssh indicándole el fichero con el parámetro menos i el nombre del fichero y ahora vamos a escribir el usuario con el que queremos conectarnos que ya sabemos que es rosa arroba y la ip de este equipo y listo entonces efectivamente aquí nos retorna de que si queremos conectarnos y queremos enviar nuestro figureprint y vamos a darle que yes y efectivamente ya tenemos acceso por ssh a este usuario si nosotros escribimos one obviamente aquí nos va a indicar que somos rosa si escribimos hostname se pueden dar cuenta de que esta máquina que acabamos de comprometer se llama guitar este aquí debo resaltar de que esta máquina se puede aquí no tenemos privilegios altos como para poder hacer otra serie de opciones pero la intención de este tutorial era darles un abre bocas y para que pudieran entender acerca de esta vulnerabilidad entonces muchísimas gracias por su atención y nos vemos a la próxima gracias